La alternativa, el cobro de Mora, peinaron, ¡gol! ¡Gol! De nuevo, Liga Deportiva Lajuelense con Mora, es por derecha, mete el centro, ¡el cabezazo! Mariano, la pierda con Douglas López, llega de frente a Douglas, mete el área, Marcelo Hernández con el centro, segundo palo, ¿quién cierra? González, ¡gol! ¡Gol! Bueno, entra el tira libre para Hernández, mete el centro, segundo palo, ¿quién llegó? ¡Fidel! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 González, salida para Luis Díaz, Díaz va al frente, busca la sorpresa, le saprisa, Díaz, ahora cruza para Mariano, Mariano que va, Mariano la tiene, Mariano tira, ¡gol! 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 ¡Gol!